Wacom tiene el agrado de compartir con usted algunas de las fantásticas características nuevas de Adobe CS5, las cuales incrementan su funcionabilidad al utilizarlas con las tabletas digitalizadoras Wacom Intuos 4 y las pantallas interactivas Cintiq. Las tabletas digitalizadoras Intuos 4 detectan 2,048 niveles diferentes de presión de lápiz. Esto le permite controlar con precisión el espesor y la opacidad de sus trazos simplemente regulando la presión de la punta de lápiz contra la tableta. Esto le brinda a los usuarios de los productos profesionales de Wacom una enorme precisión y ventaja productiva cuando se trata de crear máscaras, hacer trazos realistas o aplicar efectos. Photoshop CS5 simplifica las cosas agregando control de presión y sensibilidad a los trazos a través del uso de estos dos nuevos íconos de control de presión ubicados en la barra derecha de opciones. Al utilizar cualquier herramienta que actúe como un pincel, simplemente haciendo clic sobre este ícono le brinda control sobre la opacidad. Activar este ícono le permite controlar la presión de lápiz sobre el tamaño del pincel. Estas funciones actúan independientemente de los ajustes del pincel ubicados en la ficha Pinceles. Ambos pueden usarse individualmente o al mismo tiempo para obtener un mayor efecto controlado de la presión. Estos íconos se activan o desactivan. Haciendo clic sobre el ícono por segunda vez, desactivará el control de presión de lápiz. Si se prefiere asignar permanentemente control de presión de lápiz sobre opacidad, tamaño del pincel o cualquier otra dinámica del pincel, se debe abrir la ficha Pinceles en CS5, que ha sido rediseñada. Seleccionar la dinámica. En este caso, seleccionaré dinámica de forma y fijar el control de la presión de lápiz. Si desea guardar el pincel con estos nuevos ajustes, simplemente haga clic aquí. Recuerde, para una simulación aún más real del trazo de los marcadores, plumas y pinceles tradicionales, los productos profesionales de Wacom también incorporan sensibilidad a la inclinación. Esto significa que la dinámica del pincel también puede ser controlada según el ángulo en que se sostiene el lápiz sobre la tableta. La modificación de cualquier dinámica del pincel a ser controlada a través de la inclinación del lápiz puede ser realizada de la misma manera en que ajustamos el control de presión de forma o tamaño. Nunca había sido tan sencillo en Photoshop aprovechar la ventaja de la presión del lápiz de Wacom.